Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. La prevención de infecciones MRSA Comunidad Introducción La MRSA es una infección bacteriana difícil de tratar con antibióticos. Las infecciones de MRSA son de gran preocupación en los hospitales y en los centros de servicios médicos. Sin embargo, la MRSA también se puede propagar en las comunidades. Los niños están a mayor riesgo de contagiarse de MRSA que los adultos. Las infecciones de MRSA que se desarrollan en los hospitales pueden causar la muerte. Las infecciones de MRSA adquiridas en la comunidad por lo general no son tan serias, pero en algunos casos pueden también llegar a ser fatales. Lavarse las manos con frecuencia y cubrirse las heridas con vendajes es de muchísima importancia en la prevención de las infecciones de MRSA. Este programa le ayudará a usted y a sus seres queridos a aprender cómo evitar las infecciones de MRSA y a reconocer sus signos. El tutorial también discute las causas, el diagnóstico y el tratamiento de MRSA. Información básica Bacteria y antibióticos Esta sección repasa palabras y conceptos importantes que le ayudarán a entender mejor las infecciones de MRSA. Los gérmenes están por todas partes. Millones de ellos se encuentran en el aire y sobre nuestra piel. Los virus y las bacterias son ejemplos de gérmenes. El estafilococo, o STAF por su abreviación en inglés, es un tipo de bacteria. El germen que produce la MRSA es una bacteria estafilococica. Muchas partes del cuerpo se especializan en combatir los gérmenes. Todas las partes del cuerpo que combaten los gérmenes forman parte del sistema inmunológico. A veces, los gérmenes pueden cruzar las barreras del sistema inmunológico y causan infección e inflamación. Si el sistema inmunológico no logra combatir una infección, esta infección puede propagarse a la sangre y a otras partes del cuerpo. Sin tratamiento, estas infecciones pueden causar la muerte. Los científicos han desarrollado antibióticos para combatir las bacterias. Los antibióticos no son efectivos para combatir los virus. Existen antibióticos muy fuertes para combatir las bacterias, pero a veces pueden causar efectos secundarios. Los virus y las bacterias cambian continuamente su estructura mediante un proceso llamado mutación. Los científicos llaman cepas a estos nuevos gérmenes que mutaron. Las cepas nuevas de gérmenes pueden volverse más resistentes a los antibióticos. Si las cepas nuevas son más resistentes a los antibióticos, se vuelven más difíciles de combatir y más peligrosas. La MRSA es una cepa de bacteria estafilocósica que es resistente al antibiótico meticilina. El estafilococo aureus es un tipo de bacteria estafilocósica. Algunas cepas de estas bacterias se hicieron resistentes al antibiótico meticilina. Es por esto que se conocen como estafilococo aureus resistente a la meticilina o MRSA por sus siglas en inglés. Usted puede contraer MRSA de dos maneras. Usted puede desarrollar una infección activa. Una infección activa significa que usted presenta síntomas. Los síntomas varían de acuerdo al sitio que las bacterias han invadido. Generalmente, una infección activa es una infección de la piel, como por ejemplo, un forúnculo, una llaga o una herida infectada. Usted puede ser un portador. Si es un portador, usted no tiene síntomas visibles, pero tiene MRSA en la piel y dentro de la nariz. De ser un portador, su médico puede decirle que usted está colonizado. Las palabras portador y colonizado significan lo mismo. Es muy importante recordar que si no se lava las manos bien, usted puede pasar la bacteria a otras personas por medio de las cosas u objetos que toca o que utiliza. También, el MRSA se puede encontrar en las secreciones que provienen de su nariz o de su boca y que se expulsan al toser o al estornudar. Si la infección no se descubre a tiempo, puede diseminarse por el cuerpo y causar infecciones en la piel o neumonía. También puede causar la muerte si no se la trata con éxito. Las personas que tienen las bacterias de MRSA en sus cuerpos pero no están enfermas se describen como colonizadas y se llaman portadoras. Aproximadamente un tercio de todas las personas tiene MRSA en la piel y en la nariz. En general, las bacterias de MRSA son inofensivas a menos que entren en el cuerpo por un corte o una herida. Incluso en ese caso, la MRSA casi no provoca problemas en las personas sanas porque el sistema inmunológico la combate. Las personas que tienen sistemas inmunológicos débiles no pueden combatir infecciones tan bien como las personas sanas. Es por esto que las infecciones de MRSA son más graves en niños jóvenes, adultos mayores y personas enfermas. Las infecciones de MRSA también pueden causar enfermedades más graves en personas con sistemas inmunológicos débiles, como pacientes con VIH y pacientes recibiendo quimioterapia. Patrocinado por el Instituto de Educación al paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Transmisión Una persona puede contagiarse de MRSA de otra persona que sea portadora de MRSA o que tenga la infección. Las bacterias se diseminan al tocar a la persona con MRSA o al tocar algo que ésta haya tocado. Un paciente con una infección grave de MRSA puede desarrollar neumonía. La neumonía es una infección del pulmón. Los pacientes que sufren de neumonía tosen con mucha frecuencia. Las personas sanas que tienen MRSA en su piel no se infectan porque la piel sana no permite que se desarrolle la infección. Sin embargo, si hay cortadas o rasguños en la piel, las bacterias invaden el tejido y pueden provocar una infección. Dependiendo del lugar en donde la persona contrae la infección, los científicos han identificado dos tipos de MRSA. 1. La MRSA transmitida en un centro de servicio médico. Esto significa que la persona se contagió en el hospital o en otro centro de servicios médicos. 2. La MRSA transmitida en la comunidad. Esto significa que la persona adquirió la infección en algún lugar de la comunidad. 3. Cuando un paciente contrae MRSA en el hospital, normalmente esto es más grave porque el paciente ya está enfermo. Además, los pacientes hospitalizados pueden tener una incisión o una lesión por cirugía o por la inserción de un aparato médico en la piel. Esto hace más fácil que la MRSA entre en el cuerpo y provoque una infección profunda. 4. La MRSA transmitida en la comunidad es frecuente en los lugares donde las personas reciben muchas heridas o rasguños en la piel. Los brotes de la MRSA transmitida en la comunidad tienden a aparecer entre jugadores de equipos de deportes de contacto físico, tales como el fútbol americano y la lucha. También ocurren con frecuencia en campos de entrenamiento militar, prisiones y áreas donde los niños juegan en condiciones insalubres. 5. Síntomas Las infecciones tempranas de MRSA son infecciones de piel que causan pequeños bultos rojos en la piel. Estas infecciones de piel pueden llenarse de pus y causar ampollas que se tornan dolorosas. Cuando la infección de MRSA se propaga a partes más profundas en el cuerpo, los síntomas son más severos. Estos síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, erupciones de la piel, dolor en las articulaciones y dificultad para respirar. Estos síntomas requieren atención médica inmediata. Si usted tiene estos síntomas y nota cualquier anormalidad en la piel, consulte a su médico. Diagnóstico Comuníquele a su profesional de salud si usted tiene MRSA o si la ha tenido en el pasado. De esta manera, le darán el cuidado que usted necesita y los antibióticos apropiados cuando sean necesarios. Para lograr el diagnóstico de la MRSA, su profesional de salud toma una muestra de su piel o del pus de la piel infectada y la envía al laboratorio. También se pueden tomar muestras de sangre, orina y de otros tejidos para detectar la MRSA. Los técnicos del laboratorio pueden hacer un cultivo con estas muestras de tejido. Este proceso puede tomar varios días. Tratamiento Los médicos prefieren no usar antibióticos para tratar la MRSA cuando es leve y no está causando infecciones graves. Esto es, para que la MRSA no se torne aún más resistente a los antibióticos. En las infecciones de piel leves a moderadas, los médicos pueden drenar primero el absceso de piel causado por la MRSA. En las infecciones graves, los médicos pueden usar un antibiótico como la vancomicina. Prevención Usted puede disminuir su riesgo de MRSA si sigue estas indicaciones. Lávese bien sus manos y con frecuencia. Use desinfectante para manos cuando no pueda lavarse las manos. Lleve siempre consigo una botella de gel o espuma desinfectante para manos para que le resulte más fácil desinfectar sus manos en cualquier momento. Mantenga las heridas y raspaduras limpias y cubiertas. Evite compartir toallas, sábanas, afeitadoras, prendas y otros objetos personales. Al hacer ejercicios en el gimnasio o al participar en partidos atléticos, dúchese inmediatamente después de cada partido o sesión. Lave toallas y ropa atlética después de usarlas y no comparta objetos personales. Usted puede ayudar a prevenir nuevas variedades de gérmenes resistentes a antibióticos, tomando antibióticos solamente cuando sea necesario y cuando sean recetados por un médico. Siga las instrucciones de su médico o farmacéutico al tomar antibióticos. Si el médico quiere que se tome todas las pastillas recetadas, no deje de tomarlas solamente porque se siente mejor. Si usted o un familiar suyo está hospitalizado, protéjase a sí mismo y proteja a sus visitantes de contagiarse de MRSA, lavándose las manos con frecuencia y asegurándose de que el personal del hospital se haya lavado las manos antes de tener contacto con usted. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Conclusión Una infección de MRSA es una infección bacteriana que es difícil de tratar con antibióticos. Usted debe tomar todas las medidas necesarias para evitar contagiarse mientras está en el hospital. Una infección de MRSA podría ser fatal. Usted puede reducir el riesgo de infectarse con MRSA si practica las siguientes medidas de precaución. Lavarse las manos bien y frecuentemente. Usar gel o espuma antibacterial de no tener acceso al agua y al jabón. Mantener las heridas y rasguños cubiertos con ventajas. No compartir con otras personas toallas, sábanas, afeitadoras, ropa y otros artículos personales. Gracias por usar EXPLAIN.